Bienvenidos al devocional Aguas Vivas, Nehemias 1.4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta es la oración de Nehemias al saber que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Él no fue indiferente ante una tragedia, tampoco cayó en depresión. Él intercedió por un pueblo. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros ante una situación como esta? Y es que en ayuno y oración podamos reconstruir familias, ciudades, naciones que han sido devastadas por el enemigo. Porque cuando oramos, levantamos aquello que ha sido destruido. Dios te bendiga.